Quédate, aunque sea un ratito, aquí al lado mío, quédate. Tengo unos abrazos guardados para ti, tengo un beso, miles de sueños, tengo todo un sentimiento para ti. Pero quédate, quédate un ratito más aquí junto a mí, el corazón me lo pide, y el tuyo qué te dice. Simplemente quédate, haremos que este momento cuente, encenderemos el fuego, no esperes que no queme. Ahora simplemente, dejémonos llevar por el sentimiento, respóndeme, si quieres. Si quieres estar un ratito más aquí, o si quieres irte, mi corazón te lo pide, quédate. Pero si te vas, vuelve. ¡Gracias! 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 Gracias.